Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnomotion. En este caso, video de preguntas y respuestas de edición número 18. ¡Comenzamos! Bien, el primer bloque de preguntas viene desde la cuenta de Instagram. Si no me sigues, en la descripción está el enlace. La primera pregunta viene por parte de Diego Abanto. ¿Qué plan usas y cuál es la diferencia con los demás planes? Bueno, preguntas y respuestas anterior. Había dicho que utilizo Movistar. Tiene el plan 105-90. En este caso, ¿cuál es la diferencia con otros planes? Supongo que se refiere con otros operadores. Para comenzar, Movistar, si bien es cierto, no es lo mejor de lo mejor. Siempre lo he dicho. Pero ese tema de 4.5G me llama la atención. El tema de VOLTE también. O sea, con eso puedo decir que estoy contento. Ok, me puede decir, entonces te puedes pasar a Intel, te puedes pasar a Claro, que también cuentan con 4.5G y VOLTE. Y en el caso de querer más GB o contar con internet ilimitado, me podría pasar a Vitell. Pero en el caso de Movistar, el valor agregado es muy fundamental para mí. El tema de Movistar Play lo consumo demasiado. Suelo ver ya sea películas, ya sea televisión en vivo. Porque también cuento con un trío, obviamente, de Movistar. Y adicional a ello es Movistar Prix. Movistar Prix es una cuponera. En este caso, exclusivo, obviamente, para clientes Movistar. Que me da beneficios. Por ejemplo, para ir al cine hay cupones de 3 soles, 5 soles. Que más o menos solventan por ahí algún hueco que exista, tal vez en alguna casa, en calle, en algún centro comercial. Así que en este caso, por valor agregado, me estaría quedando como Vistar. Y en caso de salir de Perú, en caso de viajar a otro país, cuento con, si mal no recuerdo, 6 GB y la posibilidad de utilizar WhatsApp fuera de Perú. Así que en este caso, me conviene eso. Y los 20 GB que tengo libre, las aplicaciones, me va súper bien. Bien, la segunda pregunta viene por parte de Billy Rodríguez. ¿Crees que Vitell arregle esa señal? En las noches no puedo navegar ni para enviar un mensaje. En este caso, Vitell creo que le faltan más antenas. Adicional a eso, le falta una banda 4G adicional sí o sí. Todos los operadores manejan 2 a 3 bandas 4G. Así que Vitell sí o sí necesita una banda 4G. No sé por qué no participó del concurso de las frecuencias 700 MHz. Creo que fue un error por parte de ellos, ya que estaban muy seguros de su frecuencia a 900 MHz. Pero bueno, es lo que hay en realidad. Y solo queda esperar a este 2019 que empiece la licitación para 5G. Ojalá se pueda dar y el ministerio lo haga pronto. La tercera pregunta viene por parte de William Tapia. ¿Qué pasaría si Xiaomi hace un convenio con un operador telefónico? ¿Los precios subirían? Bien, para comenzar, el tema de traer a Perú un equipo, obviamente de la manera legal, pagar impuestos, el tema de transporte, el tema logístico, un almacén, pagar un local, pagar obviamente la marca, registrar una marca. Hay un montón de factores que obviamente incrementan el precio, la garantía local que vas a contar en caso llegue con un operador. Creo que sí aumenta. Por ejemplo, Meizu, que está exclusivo en estos momentos con Vitell. Hay un aumento de más o menos de 300 soles, por ejemplo, en el Meizu X8, si lo comparas con precios de tiendas chinas. En gamas, por ejemplo, el M6T y el M6 Note, hay un incremento de 200 soles, 100 soles, más o menos, no es mucho tampoco. Pero el tema de tener garantía local es muy beneficioso. Pero sí, sí creo que va a haber un aumento cuando ingrese con algún operador. Por ejemplo, claro, es muy posible que sea un operador escogido por Xiaomi, ya que en México han firmado un contrato con su central. Pero a mí me gusta el tema de garantía local y si hay una diferencia de 100 soles no creo que sea un inconveniente comprarlo en Perú. La cuarta pregunta viene por parte de Argos. ¿Es buena la promo de Movistar Total? En realidad, la promoción de Movistar Total es entre buena y mala, dependiendo del plan. En este caso yo creía que, bueno, en la página web aparece que te dan cierta cantidad de gigabytes para dos líneas. Esos gigabytes, por lo que me han dicho, se dividen en las dos líneas. Así que no sale tan beneficioso, al menos en mi caso, yo iba a unir todos mis servicios en Movistar Total, pero no me sale beneficioso. Ya depende de cada uno qué tipo de plan tiene, en el caso de trío, en qué tipo de plan tiene en el caso de móvil. La quinta pregunta llega por parte de Tony. Me compré, o me compro, supongo, el Redmi 7 de Xiaomi, o me espero a que salga el Pro. Según dicen, el Pro es de 48 megapíxeles, si menos recuerdo, una de sus cámaras traseras. Creo que por ese lado, si va a hacer fotografía, puede ser que funcione, aunque obviamente no sé qué calidad, qué tipo de sensor. Me parece que no hay test todavía en YouTube, porque recién va a salir. Siempre se suelen filtrar imágenes. Pero creo que con el 7 va a ser sobrado. Xiaomi hace muy buenos terminales en relación calidad-precio. La sexta pregunta viene por parte de Jorge. Buenas tardes, en Perú ya funciona la eSIM. En este caso, la eSIM es cuando un equipo no cuenta con una bandeja SIM para insertar el chip clásico, el nano SIM, por ejemplo. Y viene integrado dentro del celular. En Perú no existe ningún operador, todavía lo está brindando. Así que solo toca esperar a que en un futuro lo puedan hacer. Porque, por ejemplo, los iPhone XS Max cuentan con eSIM. Y supongo que en un par de años, tal vez Movistar, claro, Intel o Vitel, se animen a crearlo. La séptima pregunta es de Android. ¿Ya has probado el cuponazo de Vitel? No, no he probado todavía el cuponazo de Vitel porque ya no cuenta con la harina Vitel. Y si bien es cierto, aún tengo familiares que utilizan Vitel. No lo he probado como tal. No sé si funciona. Tampoco he visto últimamente sus ofertas. La única vez que vi las ofertas del cuponazo Vitel fue cuando realicé el video que habían, si mal no recuerdo, unas ofertas interesantes. Actualmente no sé cómo esté la plataforma. La última noticia que recibí de eso es que ahora está integrado en la aplicación Mi Vitel y es de más fácil acceso. La octava pregunta viene por parte de Frank. ¿Twenty o Intel? ¿Twenty o Intel? Buena pregunta. En el caso de Intel, si bien es cierto, es el posiblemente más rápido, Intel tan solo funciona en ciudad. Si sales a carreteras y vas a provincia, a algún pueblo más o menos lejano, Intel no va a tener señal. En el caso de Twenty maneja la red de Movistar, así que es muy probable que cuentes por ahí tal vez con 3G o mínimo con 2G, a diferencia de Intel. Pero yo me quedaría con Twenty por el tema de promociones. Por ejemplo, el Combo 50 sigue siendo una magnífica promoción. Por 50 soles te dan YouTube ilimitado, algo que no ocurre en ningún operador. YouTube ilimitado, sin restricciones. Así que hasta los 50 soles, e incluso tal vez puede competir con planes de 80 soles, porque el tema de YouTube ilimitado, sin restricción, vuelvo a repetir, nadie te lo brinda. Bien, la novena pregunta viene por parte de Yoni. ¿En este año qué empresas van a invertir en infraestructura para el mejoramiento del servicio? Obviamente todos los operadores tienen que invertir. Todos los años invierten para colocar antenas, ya sea para mejorar sus servicios, colocar una nueva red y ese tipo de cosas. Si es que no lo hacen, obviamente se quedan atrás y otro operador viene y le quita cierta cantidad de clientes. Así que en realidad todos los operadores, todos los años invierten cierta cantidad de dinero para mejorar cobertura y ese tipo de cosas. Por parte de José, estoy en plan Entel 60 soles. Me conviene pasar a 20, me dan lo mismo por 50 soles. En realidad sí, porque en Entel, si mal no recuerdo, no tienes YouTube ilimitado, sin restricciones. Algo que en 20 sí tienes. En aplicaciones creo que están igual. En el tema de Facebook, Instagram, me parece que están igual. Los gigabytes libres no recuerdo, para serte sincero, el plan de 60 de Entel. Pero vuelvo a decir, el tema de YouTube ilimitado, si es que lo consumes demasiado, que eres un usuario, un heavy user, te va a convenir en realidad. Bien, el siguiente bloque de preguntas viene desde la publicación en YouTube. La primera pregunta es de Mariano Jesús. Hola, ¿qué opinas sobre la regulación de ZipTel? Supongo que se refiere a la velocidad mínima garantizada. Me parece muy positivo que quieran aumentar posiblemente al 60% de lo que ahora es el 40%. Pero hay que recordar que este 40% solo se da en casos de emergencia, por así decirlo. No es que te van a aumentar, ahora tienes mucha más velocidad. En realidad a la gran mayoría les brinda entre el 80, casi casi el 100%. Solo vuelvo a repetir, en casos de emergencia se da este mínimo garantizado. Pero es muy positivo, ya que ahora en algunas zonas los operadores van a tener que brindar un poco más de velocidad. La segunda pregunta es de Kevin. Me pregunta, ¿qué tal Tecnomotion? Aquí va mi pregunta. ¿Cómo acceder al plan 4G limitado de Movistar? Ayer pregunté sus promociones desde 30 soles. Y solo está el Elige Más y no tiene 4G limitado. Bien, si es que no han visto el video, porque hay un video especialmente creado para este paquete 4G limitado. No sé por qué no lo han visto. Para comenzar debe ser pospago Movistar. Contar con una línea, aunque sea el más bajo, el de 29.90. Así que sí o sí, tienes que contratar un pospago Movistar 29.90. Aunque me han dicho que de manera interna existe el plan 20.90, pero solo se brinda a ciertos clientes o algo así. Pero vuelvo a repetir, sí o sí debe ser pospago Movistar. Es lo más básico. Contar con un plan desde 29.90 a más. Después de eso, te descargas la aplicación Mi Movistar. Ingresas con tu número a Movistar y le das en comprar paquetes. Si mal no recuerdo, se llama la opción. Dentro de eso hay muchos paquetes. Desde YouTube me parece que es un día por 5 soles. Netflix también por 5 soles, 24 horas. Pero muy, muy, muy abajo se encuentra el paquete 4G ilimitado de 30 soles. Así que debes de sumar tu pospago 29.90 más el paquete 4G ilimitado de 30 soles. Se puede decir que con 60 soles cuentas con todo ilimitado. Porque ya tienes de por sí llamadas y mensajes ilimitados con el plan 29.90. Y con el paquete 4G ilimitado vas a contar con internet ilimitado. La tercera pregunta viene por parte de Jorge. ¿Qué pasa con las operadoras virtuales que iban a ingresar al mercado? Bien, según tengo entendido, me parece que 2 o 3 iban a ingresar con Vittel. No hay mucha información. Hace un mes, si mal no recuerdo, la página creo que fue Cui Mobile que apareció. Y los planes, bueno, paquetes, planes, como lo quieran llamar, eran muy malos. Precios demasiado altos, desorbitados por el mercado. Incasel también tiene paquetes desorbitados, fuera de contexto. No compite con ningún operador. Te conviene estar con Movistar, te conviene estar con Claro, te conviene estar con Entel, te conviene estar con Vittel, te conviene estar con Twenti. En lugar de utilizar, por ejemplo, Incasel, que hasta el momento no revive, todos los meses en los cuadros de portabilidad siempre está perdiendo clientes. Y los demás operadores que supuestamente iban a ingresar, no hay mucha información, pero si desean competir contra los tradicionales, los 5, se podría decir, contando a Twenti, les va a costar. Sobre todo porque, si es que no te ofrecen algo más que los demás, es mejor quedarte con el operador, ya que ellos, los operadores virtuales, alquilan la infraestructura de Movistar, ya sea de Claro, ya sea de Entel o ya sea de Vittel. Bien, la cuarta pregunta viene por parte de Emer. Su consulta es sobre los planes Vittel, si se actualizan automáticamente para el usuario cada vez que cambia o agrega algo al plan mensual contratado. Según tengo entendido, se actualizan automático, a menos que el plan desaparezca. Antes existía un plan 89-90 que ya dejó de existir, así que ese plan se mantiene con la última actualización que le haya dado Vittel, y actualmente ya está desatendido, por lo tanto, esos clientes pueden pasar al plan 99-90, creo que es el más cercano. No recuerdo ahorita el precio de los planes, pero tendrían que, por ejemplo, cambiarse a otro plan, porque el plan 89-90 de ese tiempo no contaba con gigabytes para YouTube, lo cual ahora sí cuentan todos los planes de iChip. Bien, la quinta pregunta viene por parte de Aron. ¿Qué opinas de las SSD? Son un gran avance para una computadora o una laptop. Te recomiendo que siempre actualices tu computadora a una SSD. Por ejemplo, las laptops normalmente vienen con una HDD, que son discos duros mecánicos, que los vuelven muy lentos. Y si quieres darle una segunda vida a una laptop que ya tiene 3-4 años, puedes comprarle una SSD, cambiar el disco, y vas a ver cómo aumenta en rendimiento, en apertura de aplicaciones. En este caso, siempre he recomendado a amigos, familiares que compran una laptop, una PC, tener como un disco principal una SSD, y hay grandes, grandes progresos. Bien, esto ha sido Preguntas y Respuestas, edición número 18. Muchas gracias por este video. Suscríbanse en el like. En este caso, te pido que dejes tu pregunta, si es que la tienes, en los comentarios, o si no, esperar algún post en el canal, o en la cuenta de Instagram en las historias. Muchas gracias.